¡Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Con el estreno de Pedro y el dragón en cines, la versión actual, os voy a mostrar mi edición de la película antigua de 1977, Pedro y el dragón Elliot, también de Disney. ¡Comenzamos! Pues esta es la carátula de Pedro y el dragón Elliot, en primer lugar en la parte de arriba tenemos el título y luego abajo tenemos a Elliot con el trío protagonista, aunque el protagonista principal realmente es el niño y el dragón. En el lomo tenemos el título de la película, Pedro y el dragón Elliot y luego tenemos una portada en versión mini aquí y está editada por Disney. En contraportada tenemos las características técnicas al principio, después tenemos la sinopsis y el contenido extra que es efectos deslumbrantes detrás de la magia Disney, secuencia eliminada de la historia de imágenes, Terminus y Holly con Elliot y canción original también yo a ti, además de unos trailers. Además tenemos aquí una imagen con el chaval protagonista y la mujer. Disco típico con color azul, esta película fue editada en Blu-ray en 2013 y es por eso que lleva el disco de esta forma. En cuanto a imagen y sonido tengo que decir que es sublime, ¿por qué? Porque en imagen, por ejemplo, tenemos una calidad de vídeo prácticamente de 10, tiene unos colores y una definición que parece que estemos ante una película actual a pesar de ser del año 1977. En cuanto al senido tenemos un inglés de TSHD Master Audio 5.1 y un español que es latino en Dolby Digital 5.1. Ahora paso a mostraros el menú pero en una imagen ya que no me ha dejado sacarlo. Ya hasta aquí llegamos hoy, este es el Unbox de Pedro y el dragón Elliot. La crítica de la película del 2016 no sé cuándo la haré, intentaré verla esta semana y subirla pero no prometo nada. En cuanto a esta película me parece una película bastante buena, no sé, tiene algo que me gusta, tiene un toque que me gusta. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, suscríbete y comparte, adiós.